Ok, de vuelta después de tanto tiempo Es el poeta, el bebé, con la presencia, Latin vs Music Quieren ser como yo, buscan ser lo que soy Yo lo dejo claro mijo, porque yo a ti me dirijo Esto no es acertijo, pa' matarlo yo no elijo Pues te está la decisión, pa' matar a niños fresas Porque no hay comparación, cuando topas al presencia Suena ya la nota, porque sé que ya les toca No ocupo yo de la mota, pa' cerrarles hoy la boca Pues me quieren imitar, pero no creo que se pueda Quieren copiar mi estilo, la verdad que no les queda Nunca lograrán sonar en ninguna esquina La música me es la que los domina Checa nada más como suena la rima fina Y es lo que revienta hasta tu bocina Es pura adrenalina, le gusta hasta tu vecina Muchos están en la cima, pero yo estoy por encima Quieren ser como yo, nunca podrán Buscan ser lo que soy No lo conseguirán Quieren ser como yo, nunca podrán Buscan ser lo que soy No lo conseguirán Ha llegado el rapero solidario El que nunca ha necesitado de un club para matar a los falsos Nunca me cansó de lo que soy Critican mucho de mi vida y mi estilo de vestir y de mi rimas Y son los primeros en copiar las mías Para sus batallas escritas Y no me duran en copiar Y no me duran en un rap Tanto presumen de dinero en mujeres y que tienen patrocinador Y son los primeros Y son los primeros en mendigar un cigarro Y son raba el tamaño de maldito escarabajo Y el que quiera guerra conmigo El que me conoce sabe que no me rajo El género les trajo la presencia Y el poeta Chima y Zumba Desmadrando las maquetas El oriente con la alianza guerrera Haciendo temblar toda la tierra Casi el que quiera pasarse de verga Lo mando a tres metros debajo de la tierra Quieren ser como yo Nunca podrán Buscan ser lo que soy No lo conseguirán Quieren ser como yo Nunca podrán Buscan ser lo que soy No lo conseguirán